como salario mínimo para un grupo tan importante de trabajadores en este país. He dicho, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado C. Ortiz. Tiene la palabra el diputado Pepe Aut. Gracias, Presidente. El gobierno, a través de su Ministro de Hacienda, nos propuso hace ya algunas semanas un reajuste que llevaba el salario mínimo de 172.000 pesos a 180.000 pesos. Ese proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara y rechazado en particular porque a la mayoría de los diputados miembros de dicha comisión nos parecía insuficiente que el salario mínimo creciera menos de lo que iba a crecer el país en el entendido de que el salario mínimo es el piso a partir del cual se constituye la arquitectura salarial chilena y además en el contexto de la discusión sobre el ingreso ético familiar, el salario mínimo es el piso a partir del cual se constituye dicho salario, dicho ingreso ético. Y tanto más pequeño sea el salario mínimo, tanto más grande tendrá que ser el subsidio estatal para llegar a ese ingreso ético y evidentemente quien cree que el mayor peso de ese ingreso ético debe ser la retribución digna al trabajador por su aporte al desarrollo debe creer que hay que incrementar el salario mínimo todo lo posible. La defensa vigorosa del ministro de Hacienda en la comisión se reblandeció luego cuando necesitó de un puñado de votos de independientes PRI para conseguir la mayoría en la Cámara y ascendió entonces el incremento en 1.500 pesos para llegar de 180 a 181.500 y con eso consiguió una leve mayoría en este hemiciclo. Luego en la comisión mixta el gobierno hizo un gesto incrementando en 500 pesos este salario mínimo. lo que naturalmente seguía poniendo por debajo el incremento del salario mínimo respecto del crecimiento esperado de Chile y el gesto de elevar 500 pesos para conseguir la mayoría de los senadores aparecía mínimo en circunstancia de que había hecho un incremento de 1.500 pesos para conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados. Esta es probablemente la principal de las negociaciones salariales de Chile, en un país donde la tasa de sindicalización es extremadamente baja y la tasa de negociación colectiva todavía más baja. Lo que redunda en que la principal de las negociaciones salariales en Chile es justamente la negociación del salario mínimo y se constituye entonces en una referencia no sólo para aquellos que directamente reciben el salario mínimo, no sólo para aquellos que reciben 1,25 salarios mínimos o 1,50 salarios mínimos, sino para prácticamente la gran mayoría de los asalariados de Chile. No por nada el salario mínimo constituye, representa el 64% de la mediana, es decir, de la mayor parte de los salarios de los chilenos en los tiempos presentes. Nosotros rechazamos entonces ese incremento en la Comisión Mixta, produciéndose un empate que llevó al rechazo del proyecto porque quisimos trasladar la responsabilidad de entregar un salario mínimo inferior al crecimiento esperado de Chile al propio Presidente de la República y su gobierno. Pensamos sinceramente que el gobierno y su Presidente iban a hacer un veto aditivo incorporando el gesto que esperábamos de pasar de 5,8 a sobre el crecimiento esperado del país, pero lamentablemente la tozudez del gobierno o la voluntad de no aparecer haciendo concesiones para conseguir el acuerdo mayoritario, hizo que el veto mantuviera exactamente la misma cifra que fue rechazada en la Comisión Mixta. Por esa razón, porque el gobierno insiste en un incremento de salario mínimo inferior al crecimiento de Chile, porque este incremento de salario mínimo hará del país un poco más desigual el próximo año que este, nosotros no podemos concurrir a aprobarlo. Lamentamos que la falta de disposición de llegar a acuerdo del Presidente y su gobierno, que si hubiera venido aquí con una cifra significativa, habría conseguido probablemente la unanimidad para aprobar este reajuste tan esperado por los chilenos, nosotros no vamos a concurrir a su aprobación. No podemos votar en contra naturalmente porque hay cientos de miles de chilenos que por mínimo que sea su incremento lo están esperando, pero no vamos a concurrir a aprobarlo y le decimos al país, este es el reajuste al salario mínimo que quiso el Presidente Piñera y su gobierno es un reajuste inferior al que necesita y al que puede Chile hoy día en las condiciones de empleo, de crecimiento y de salud económica. Chile puede más, el Presidente Piñera pudo haber reajustado bastante más el salario mínimo de lo que hoy día estamos discutiendo. Por esa razón le entregamos toda la responsabilidad sobre este incremento del salario mínimo al Presidente de la República y la bancada del Partido por la Democracia no concurrirá a su aprobación, tampoco a su rechazo porque no quiere impedir que los trabajadores de Chile tengan reajuste por mínimo que este sea y por lo tanto nosotros nos vamos a abstener masivamente en esta votación. Muchas gracias.